Hola, hola, ¿qué tal queridos suscriptores? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Y bueno, acaba de finalizar el partido entre la selección catalana y la selección de fútbol de Panamá. Un 2-2 que dejó algunos matices buenos y otros malos. Quiero empezar primero resaltando la alineación que hace Thomas Christensen con Orlando Cuti Mosquera en el arco. Eric Davis, Andrés Andrade, perdón, Roderick Miller, Andrés Andrade, Edgar Fariña, el señor César Blackman en el medio campo, esa dupla entre Iván y Welch y Josiel Núñez, por extremo Freddy Góndola, el Gabriel Bárcenas muestró por derecho en punta, Tomás Rodríguez. Un encuentro que creo que le deja algunos datos a Thomas Christensen para lo que van a ser las eliminatorias y sobre todo los partidos que se vienen en verano, como se conoce puntualmente en las partes de todo el mundo. Creo que más allá de lo que representa Cataluña, de los jugadores que tienen, no fue un rival como para desesperarse, fue un rival que te permitió en el primer tiempo hacer muchas cosas. Incluso el primer gol, el minuto 11 cae de Juglar, cae porque Panamá había entrado un trance de mucha parcimonia y no estaba en cuenta de lo que se estaba jugando en ese momento. Y bueno, ahí aprovechan el pase largo y le cae el gol a Juglar que mete el 1-0. Y después de ahí ya Panamá se sintió cómodo, volvió Panamá a hacer lo que ha sido por muchos tramos de la carrera desde que llegó Tomás Christensen, una selección que adelanta líneas, una selección que está jugando mejor al pase, pases en corto en el medio campo, buscando muy buenas profundidades o desbordes de banda con Eric Davis, también con el propio César Blackman, Edgar Joel Bárcenas también, creo que hay que resaltarlo mucho en el primer tiempo. a pesar de que no juega desde el Final Four, cuando perdimos los dos partidos y no pudo jugar con Mazatlán porque se está recuperando, Edgar Joel Bárcenas demostró que hoy está para ser un legionario, para ser titular por lo menos en los partidos más importantes, se ve que no perdió el ritmo, que se mantiene muy bien y eso le va a dar un plus. En las puntos altos también, otro de los jugadores que me gustó muchísimo fue Freddy Góndola. Freddy Góndola le vino bien estar en el fútbol israelí, él estaba con el Maccay Ben Rey, ese equipo peleó hasta el último playoff, no pudo meterse, obviamente ya sabemos que el Maccay Tel Aviv fue el que se coronó, el equipo de Cuti Mosquera, pero le vino bien ese cambio de un fútbol básico, como es el fútbol costarricense, a un fútbol israelí que, si bien es cierto, no es una liga top de Europa, pero sí tiene un poco más de presión y tiene mejor ritmo de lo que estaba teniendo en Costa Rica, que tampoco lo estaba jugando. Los puntos bajos es otro punto alto, antes de venir con los puntos bajos, me pareció que Eric Davis está a un nivel superlativo, está en un nivel que no lo estuvo el año pasado, ni tan siquiera con el DC United, cuando lo ficharon Wayne Rooney para la segunda mitad de la temporada, se vio que ha cogido ritmo, que está jugando, que tiene ese Eric Davis, esa sed, y esa precisión de esos pases que pone prácticamente con la mano en el área, y eso incluso pudo haber terminado un gol de Freddy Góndola, que se la para el guardameta Atenas, prácticamente con la punta del pie, cuando le ponía ese pase a Freddy Góndola, y esos son unos puntos destacables para mí en este partido. No puedo decir que Josiel fue un punto destacable, porque Josiel realmente, revisando las estadísticas, no tuvo tanto la luna en sus pies, tuvo algunas intersecciones, dio algunos pases filtrados a las bandas, pero no puedo decir que fue un partido malo ni bueno para el jugador Josiel Núñez, el jugador del recreativo Huelva, porque realmente no se le exigió tanto, no necesitó tanto hoy Panamá de él, para decirle que se tiró un partidazo, o que no estuvo a la altura del encuentro. Otros jugadores, para destacar o ver lo que están haciendo, me gustó mucho lo que hizo hoy Rodrik Miller, que es un jugador que se pierde un poco por la liga donde juega, pero cada vez que tiene el llamado a la selección y se pone el suéter de la camiseta, o la camiseta de la selección, perdón, hace buenos partidos, y hoy lo ha hecho Rodrik Miller, el volante, el defensa, que tiene bastantes goles en el Turban, donde juega en su liga. Y fueron esos realmente los jugadores que me dejaron buenas sensaciones, quizás para el próximo partido que va a ser contra Alicia el viernes, o pensando ya en las eliminatorias en Guyana, acá en Panamá. De los jugadores, a ver, que no me gustaron, son opiniones puntuales, son opiniones mías, no representan lo que ve el jugador. Quiero empezar de adelante, hacia atrás, primero Tomás Rodríguez. Es cierto que Tomás está teniendo una muy buena temporada en el fútbol venezolano, pero con el respeto de los venezolanos, con el respeto de la liga sub-B, el fútbol de Venezuela no tiene nivel ahora mismo, como por lo menos para medirte a otras selecciones sudamericanas. Lo estamos viendo en Copa Libertadores, las goleadas o los papelones que están haciendo los equipos venezolanos. Y realmente Tomás Rodríguez, que tiene una buena cantidad de goles, lo está haciendo solamente Venezuela. Acá le costó mucho, hay que decir también que no le llegaron muchos balones. El juego de Panamá se basó más por las bandas, y Tomás tuvo muy poco para mostrarse que sería mezquino, no es mezquino de mi parte decir que voy a satanizar a un jugador por un solo juego, pero se vio que no se pudo adaptar en los días que estuvo con la selección a lo que quiere Tomás Christensen, de los que trabajan como jugadores en punta. Viendo hacia atrás, Giovanni Welch, creo que no fue ni bueno ni malo, el mismo punto de Josiel. En el segundo tiempo sí vi un poco más de Giovanni Welch, ya cuando el partido estaba 2-2, se vi a Giovanni recuperando más balones, lo vi un poco más de soltura, lo vi más tranquilo, más fresco, pensando mejor las jugadas, que eso era lo que le faltaba quizás en el primer tiempo. Y después de ahí, los cambios que se hacen, me alegro mucho por tanto Martín Kroc, jugador del Levante UD, de las categorías de las fuerzas básicas, por Orman Davis, el vocatoreño, el jugador del CAI, lo mismo para Sergio Ramírez. Martín Molán ya ha tenido algunos minutos con Panamá, incluso jugó en diciembre, cuando Panamá tuvo amistosos en Sudamérica. Pero me alegro por esa camada de jugadores que son de la grado de Tomás Christensen, y que se les pudo dar minutos con una selección que, bueno, personal, vuelvo recalco, Cataluña, hoy para Panamá, fue más en el segundo tiempo, con la cantidad de cambios que hicieron y las individualidades que pudieron completar en el segundo tiempo, que lo colectivo, que obviamente es una selección que no ha jugado, que no tiene ese calor de selección constantemente, tenían dos años, me parece, que no jugaban, y mostró muy poco fútbol, por ahí destacó a Bellerín, como en ese poco el propio Hernán Otenas, perdón, los otros jugadores que estaban en la parte ofensiva de la selección de Cataluña, Aleñá, perdón, Carlos Aleñá, que fue el que más destacó, el que más por ahí causó peligro para la selección de Cataluña, pero le sirve de huevo, y repito, le sirve a Tomás Christensen este tipo de partidos para ver con qué puede contar, a qué le falta aumentar un poco más la presión, qué jugadores sí ya no puede ver, todavía le falta el partido del viernes, pero obviamente es un 2-2 que está en el papel, que no se puede celebrar, leer un trofeo a Panamá incluso al final del partido, obviamente la Federación Catalana agradeciendo a Panamá de jugar el partido, pero tiene que seguir trabajando Tomás Christensen con los nuevos, con esos jugadores que pueden ser el relevo para la selección de Panamá, en caso de que se necesiten nuevos jugadores. Recuerden que si les gusta este tipo de video pueden darle me gusta a este video, pueden suscribirse al canal que nos ayuda muchísimo, y sobre todo comentar qué les pareció a ustedes el partido, si hay otro jugador que por ahí se me escapó de no poder resaltar y siempre estar conectados, porque esto es una comunidad hecha para los fanáticos, donde siempre tratamos de compartirles la mejor y la mayor información posible aquí en mi canal de YouTube. Gracias y nos vemos en otro episodio. ¡Gracias!